En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana, de su verde morena piel Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar Ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer No hay un día que pase que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón Un rosa guayaba que uso pa' amor Un rojo, amarillo, pita y a la flor Azul de tu golfo y rojo pasión Volverte a ver, volverte a ver Yo te quiero querer Volverte a ver, volverte a ver En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies De la penca de una banana, de su verte morena piel Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana Yo te quiero querer Para bailar la mamá Para bailar la mamá Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Y otra por encima Allá arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Por ti seré En la mamá señores En la mamá señores En la melodía que nos ponen el alma Que nos ponen el alma Luce energía ahí arriba, allá arriba Arriba, allá arriba, allá arriba Y yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Cuando canto la mamá Cuando canto la mamá Me siento humano porque sé que es el hilo Porque sé que es el hilo Veracruzano, allá arriba, allá arriba allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti será, por ti será, por ti será Ay te pido caramba, ay te pido caramba de corazón que se acabe la mapa que se acabe la mapa de otro sol, ay arriba, ay arriba ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay yo no soy marinero Yo no soy marinero, por ti será, por ti será, por ti será Para bailar la mamá, para bailar la mamá, se necesita